La comunidad internacional dio un nuevo revés al reconocer este jueves la actividad de la oposición democrática y los presos políticos de Venezuela. El Parlamento Europeo concedió el premio Sarajob a la libertad de conciencia en lo que debe de significar un fuerte respaldo a la oposición venezolana para que continúe su labor de contrapeso al régimen del gobierno del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo al foro penal venezolano, en el país sudamericano existían 391 presos políticos al pasado 22 de octubre, 90 de los cuales se encontraban en arresto domiciliario y el resto, 301, en diversas instalaciones carcelarias. En cuanto a la oposición, se reconoce la labor de la legislativa y virtualmente proscrita Asamblea Nacional representada por su presidente Julio Borges.